Me presento, me llamo César Tadeo, profesor de modelado en plastilina, profesor en casa de cultura. Por cuestiones de salud y restricciones vamos a estar usando el cubrebocas. Hoy vamos a estar haciendo lo que es una base giratoria con artículos de reciclado. Vamos a utilizar varias rayas de cartón, de estas que vienen en las bobinas de papel. Vamos a utilizar cúter, lápiz, también unos palitos cuadrados de paleta. Y vamos a empezar haciendo el marcado y el recorte, teniendo como base una pieza aquí así, y la vamos a estar girando. Una vez que tengamos la marca lo vamos a cortar y nos debe de quedar aquí así. Y en una la vamos a cortar y la vamos a pegar por dentro. Yo ya me he adelantado y vamos a pegarlas en una base. Vamos a usar cuatro bases de madera. La primera va a ser en la pura base. La segunda va a ser la base superior. Tercera y cuarta vamos a usarlas para hacer nuestra base giratoria. Para hacer esta base giratoria nosotros tenemos que sacar el centro. Ya que tenemos el centro. Vamos a poner ahora una, un tornillo y tuerca de tres dieciséis por una, hasta una y media. Lo vamos a poner de esta forma. Vamos a ponerle una rondana, una tuerca. Dos tuercas. Tenemos que checar que gire libremente. Usamos nuestras pinzas. Lo que hice fue apretar las dos. Usando una pistola de silicón. Dos. vamos a esperar a que se seque vamos a armar nuestros cartoncitos vamos a estar cortando yo ya tengo 1, 2, 3, 4 el cuarto tiene que estar completamente cerrado vamos a usar un poco de resistol vamos a estar cortando tiene que quedar bien pegado por todos lados ya que lo tenemos aquí así vamos a ponerlo de esta manera vamos a ponerlo 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 lo debemos de centrar bien centradito y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo y vamos a ponerlo Yo para esto, esta dejamos que se seque. La checamos bien antes de acabarla de pegar. Gracias. Bien pegado. Dejamos que se seque y vamos a sacar el centro. De punta a punta. Y vamos a poner resistol. Y vamos a punta. 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 Muchas gracias. Y vamos a punta. Y vamos a punta. Y vamos a punta. Y vamos a punta. Y vamos a punta.